Oye mami, quiero verte bailando Pienso en mí, no le pases llorando Rumbiando, gozando, olvídate de él Vente conmigo mami, sube el nivel Quiero llorar de alegría en tu corazón Darle vuelta a tu vida, mi intención Ríe, ríe, pon tu glow I wanna party, come on baby, let's go En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hagas a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hagas a él A él, no llores por él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, no, no le hagas a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hagas a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hagas a él Piensa en mí, llámame a mí, no lo hagas a él A él, no llores por él A él, no llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le haves a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le haves a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le haves a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le haves a él Gracias por ver el video.